Lo que realmente me gusta es lo que los jugadores hacen cuando ganan. Ellos cortan su pelota, corren y dicen que no vamos a estar en un estadio, pero imagino que será un estadio. Y luego, por supuesto, tenemos que hacer algo para la comunidad que me apoye. Así que diría que haceré Just Dance un juego libre. Yo soy muy escandaloso. Me pondría a hacer un escándalo mortal ahí en el escenario. Sí, gritaría, lloraría y besaría a los jueces. Porque me encantaría poder ganar, o sea, es un sueño para mí. Cambiaría el nombre del juego de Just Dance a Just Alexis. Con certeza, iría a chorar, obvio, y una fiesta. Fiesta, conmemorar, llamar amigos, Just Dance de nuevo, Just Dance de nuevo. Mi nombre pagó. La primera cosa que haría al ganar la competencia sería llamar a la comunidad de Just Dance de Córdoba. Volver a Argentina y festejar junto con ellos. Primero, obviamente, decirle a todos a casa el hecho de que he ganado. Espero que ellos estarán viendo mucho, pero les dejarles saber. Y luego, probablemente, celebrar con todos los competidores aquí en Brasil. Vamos a hacer un gran evento en Turquía. Con el mayor youtuber y el mayor Twitch de Turquía. Y también, vamos a invitar artistas de otros países. De la segunda parte de Just Dance con un gran evento. Ya es que es muy grande, pero Just Dance con todo el tiempo. Es muy grande. Yo lo lloraré, voy a decirte, ¡Oh, Dios mío! Lo hice, lo hice. Porque tengo mucho tiempo para entrenar y acabo de hacer. Y finalmente lo hice. Y yo con el trofeo en mi chavar, y lloraré cuando lloraré. Yo hice, lo hice. Bueno, si acaban de ganar el Just Dance World Cup, me gustaría enseñar una clase de just dance para ayudar a todos en el mundo, para hacer más eficientes en Europa, en América, incluida en mi casa, en Australia, para ayudar a todos a la mejor escuela. Me gustaría, después de volver a Canadá, ir a mi escuela y lanzar un gran just dance party donde todos estarán jugando con grandes escenas de escuelas, y es muy divertido. Creo que voy a ir con mis amigos y mi familia, y vamos a tener un buen tiempo juntos. Y voy a continuar mi sueño de ser un coreógrafo. No sé, estaría muy contento, definitivamente quiero compartirlo con todos. Voy a ir a la partida, voy a celebrar con mis amigos. Sí, solo eso. Tengo pensado en muchas cosas. La primera es salir de fiesta con mis amigos, porque es lo que más me llena, la amistad que tengo con ellos, y me apoyan un montón. Y lo primero salir de fiesta, y luego celebrarlo con toda mi familia. Vamos a tener una partida, de course, y todos los finales están sacando, no, 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 no. Cuando estoy en casa, voy a tener una partida con mis amigos y celebrar, y rirme a la Copa el año. No puedo creerlo. Por mi segundo momento, yo gané la Just Dance World Cup de la Copa. Es tan fascinante. Mis amigos tienen una cosa que si queríamos un gran torneo de juego, todos tendríamos una gran fecha. Eso es lo que yo haría. Voy a poner una canción llamada Ramène la Coupe a la Maison. Había un momento cuando cantor dice, «Caste la démarche como Samuel» Es como una actitud de malas, cuando camas. Creo que voy a poner la canción en el aeropuerto y camas así. Y decir, «Hey, soy el ganador, vay!» Quiero ir a la calle. 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 Creo que voy a ir a todos los finalistas y agradecerles a todos ellos. Le daría a todos un abrazo. Le lloraré y lloraré de todo mi corazón. Este será un buen momento que me recuerda por toda mi vida. ¡Gracias!